Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo programa de energía alterna por Bio Bio Televisión, Radio Bio Bio Y nuevamente ustedes me ven en este capítulo con un gafete Pero antes de contarles por qué lo ando trayendo, les voy a contar una pequeña historia que creo que en otros capítulos lo he mencionado En el año 2012, estábamos haciendo unas expediciones al fondo Cruz de Piedra Que es el fondo gasco que traía la cañería, que traía gas y probablemente vuelva a traer gas o sea así Y nos encontramos en el plató de este fondo que está a 3.400 metros de altura donde se yergue la mole imponente del volcán Maipo Con un pequeño escarabajo, era un histérido, un escarabajo muy, muy incompicuo, muy poco notorio Que sin embargo, solía encontrarse solo hasta los 1.600 o 2.000 metros de altura Nosotros nos encontramos casi 2.000 metros más alto viviendo ¿Qué significa? Pues bien, significa que el planeta está viviendo un proceso acelerado de cambio climático Y en el programa de hoy tengo a dos tremendos invitados expertos en este tema para que conversemos de cambio climático Por eso quiero saludar a Guillermo Daskal, que es del Secretario Ejecutivo de Euroclima de la Unión Europea Y por el lado de nuestro país, aunque ambos son chilenos, quiero saludar a Juan Ladrón de Guevara Que es el director ejecutivo de la Agencia Chilena de Sustentabilidad y Cambio Climático Y con gusto tenerlos ambos en Energía Alterna Muchísimas gracias por venir Gracias Alexi Bueno, se está realizando, y ahora sí cuento lo del gafete La conferencia Euroclima Plus o Euroclima Más Que es este afiche que tengo acá Que se está realizando en Santiago, creo que por primera vez, Guillermo, ¿no? Sí, por primera vez estamos haciendo un encuentro donde se reúnen 18 países de América Latina Con la Unión Europea Y es un programa de trabajo conjunto que se define por los países Los gobiernos se reúnen cada dos años y definen su programa de cooperación Entonces, dada la experiencia de Europa en la Unión Europea En temas de medio ambiente y específicamente de cambio climático Es que desarrollamos este programa de cooperación Entregando recursos a los países en función de lo que los países solicitan Correcto Y en este evento en particular, aunque el trabajo es de todo el año También participa la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, Juan Sí, nosotros Para que la gente nos conozca, somos una agencia de gobierno Somos parte de la Corfo Por lo tanto, nos interiorizamos los temas de cambio climático Más bien ayudando a las empresas y a los territorios a entender De qué se trata esto Cuáles son los riesgos que supone Pero también cuáles son las oportunidades Y por lo tanto, acercamos este tema al mundo productivo fundamentalmente Vamos a tratar de acercar el tema a la gente que no sabe Y yo les voy a contar una anécdota que todo el mundo en Chile hoy día conoce Porque hace poco tiempo atrás, en una primaria que hubo Había un candidato al cual se le consultó qué opinaba del Acuerdo de París El candidato dijo que no sabía lo que era el Acuerdo de París Y cuando le retrucaron los periodistas de que cómo no sabía Si él había firmado como parlamentario el acuerdo Dijo no sé Bueno, era el candidato no sé, así quedó Pero fue muy importante porque en ese minuto en todo Chile Se empezó a hablar del Acuerdo de París ¿Qué es el Acuerdo de París, Guillermo, por favor? Gracias Mira, ante la gravedad, la envergadura del problema del cambio climático Que no es solamente un problema que aumente la temperatura Sino todo lo que viene asociado a eso Se desequilibran los ecosistemas El mar comienza a subir Entonces cuando hay tornados, incluso cuando hay tsunamis Si el mar está más alto, entonces tiene efectos evidentemente mucho más graves No solo eso, hay mucho más Entonces los países se reunieron y hubo muchos esfuerzos por tratar de lograr un acuerdo Y finalmente en el año 2015 se logró en París Y a través de ese acuerdo todos los países que han firmado Se comprometen a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero Cada país en función de sus medidas, de sus capacidades Y en muchos de los casos, sobre todo en América Latina Pero también en África y Asia Solicitando apoyo a los países que puedan tener recursos en materia de cooperación Ahora Juan, cuando uno habla de cambio climático Y aparecen personajes como el actual presidente de Estados Unidos Que dice que no hay cambio climático Y yo tengo amigos que son biólogos Con los cuales tenemos fuertes discusiones Porque ellos aseguran que no hay cambio climático Y uno les muestra cosas como lo que acabo de contar de esta anécdota del bichito O cosas que tal vez te hayan pasado a ti en terreno Que dan cuenta de lo que está pasando en el planeta ¿Cómo le explicamos muy fácil a la gente qué pasa con el cambio climático? ¿Por qué hay cambio climático? Creo que Chile está haciendo un laboratorio muy evidente de estos fenómenos Creo que todos nos acordamos de los incendios del verano Siempre ha habido incendios Yo creo que lo que ocurre es que los incendios son muchísimo más complejos Más fuertes, más intensos Lo mismo pasa con los aluviones Siempre había aluviones Pero no con la frecuencia que empezamos a tener en los últimos 10 años Siempre las nieves han derretido Pero ahora resulta que la línea donde se derriten es cada vez más alta Por lo tanto tenemos menos capacidad de tener hielos Que son prácticamente almacenes de agua Para el verano, etc. Entonces yo diría que hay mucha evidencia Que probablemente uno, los que son más viejos dicen No, si esto... Los que son más viejos siempre hacen ese comentario En el fondo, no, si yo cuando era chico el era distinto Había más lluvia Abril lluvia en mil Abril lluvia en mil Ahora resulta que empieza a llover en junio Julio, etc. Nieva Y sobre todo lo más notable también son la intensidad de los fenómenos Exacto Ahí me toca el trabajo de la agencia Un trabajo de mucho terreno De mucha conversación con productores Por ejemplo nos pasa que trabajando con productores de miel De la región de Maule en San Clemente Una reunión tratando de iniciar un proceso de diálogo con ellos De implementar medidas de mejora de los procesos productivos Ellos mismos en el fondo nos plantean Sabéis que no, si el cambio climático para nosotros es una realidad Sin tener la formación, la información que uno tiene en el gobierno Sin ser científico Y dicen no, nosotros ya lo empezamos a ver hace varios años Porque empiezan a correrse los periodos de floración Entonces ellos viven de las floraciones Por lo tanto tiene muy claro que si un mes Si un año parte la floración del almendro No en julio sino que en agosto Ellos lo sienten y les afecta completamente Por su productivo Ellos necesitan alimentar más meses Artificialmente a la abeja Para mantener la vida en el invierno Entonces yo diría son muchos los ejemplos Que uno, cuando uno va a terreno Sobre todo con los sectores productivos O las comunidades que están más cerca de los recursos naturales Los que vienen a la costa Acusan, están más sensibles a la marejada Que a la mayor frecuencia de la marejada O lo que dice Guillermo Que aumenta el nivel del mar Las floraciones se desplazan Las sequías son más prolongadas Etcétera, etcétera Yo creo que en eso estamos A los negacionistas en el fondo Siempre hay un debate científico en el fondo El clima tiene una variabilidad natural Eso todos sabemos Hay años de sequía, hay años húmedos Pero lo que está pasando acá Es que esto se empieza a agudizar Se empiezan a ser mucho más Se empiezan a ser más frecuentes Y más extremos Los tornados Siempre han ido tornados Pero llegamos a tener casi cuatro tornados simultáneamente Grado 5 Y grado 5 en un mes En un par de días Exactamente Y en Chile lo mismo con los incendios Insisto, el tema de los incendios fue realmente Todas las noticias se concentraron en el avión En el supertanker Y fue una pelea Pero nadie realmente miró lo que estaba ocurriendo Lo que se quema en 10 años Se quemó en un mes Y ahí la verdad es que no hay supertanker que resista Así que yo creo que Y lo más probable es que el próximo verano Vienen condiciones O sea, todo apunta que tenemos condiciones Bastante desfavorables Por lo tanto Es probable que tengamos nuevos incendios Y eso es el tipo de cosas Que nos pone el cambio climático sobre la mesa Entonces la pregunta es que hacemos Nos quedamos brazos cruzados negando Yo creo que más Yo creo que la posición que tú señalas De Estados Unidos Y el presidente de Estados Unidos Más bien Claramente puede tener sesgo económico Sesgo ideológico Dentro mismo de Estados Unidos Hay un tremendo movimiento De gobernadores De estados Que están al revés Están tratando de contrapesar Y invirtiendo muchísimos más recursos Para que Estados Unidos Siga siendo un actor relevante En el concierto mundial Entonces yo creo que La estrategia es Agachamos la cabeza Nos hacemos los lesos Y vamos a enfrentarnos Porque el clima nos va a ir mostrando Nos va a ir entregando Estos escenarios complejos O más bien lo tomamos Diría como oportunidad En positivo Y nos preparamos Generamos capacidad de respuesta temprana Adaptamos nuestros cultivos Yo creo que Tenemos la oportunidad de hacer Lo que llamamos la adaptación Tenemos la capacidad de modificar Nuestro sistema Y poder más bien Transitar Lo más armónicamente posible Por este nuevo escenario climático Que nos va a tocar vivir Yo diría que este problema Afecta evidentemente a Chile Pero afecta a muchos países En el planeta Y en la región En América Latina Por ejemplo El problema de la alimentación Y cómo adaptarse Frente a estos cambios Es un grave problema Entonces A veces no hay experiencia Porque son temas nuevos El cambio climático Está golpeando muy rápido Entonces Aprovecharse las experiencias De los logros De cada uno de los países Es realmente significativo Y esa es una de las tareas De nuestro programa Fortalecer la cooperación sur-sur Es decir Por ejemplo Si en Medellín Han hecho una experiencia Con buses eléctricos Que reducen la contaminación Etcétera Entonces Traigamos a otros países De la región Que tengan ganas De seguir ese camino Y conozcan Y vean Realidades no tan lejanas Sino tan próximas Porque la situación De Medellín Evidentemente No es exactamente Igual que Santiago Pero mucho se puede Aprender y compartir Entonces hay varios campos En los cuales En el caso De Euroclima Plus En este programa Tratamos de favorecer Y sobre todo Porque Como decía anteriormente La Unión Europea Ha hecho un trabajo Muy fuerte de adaptación Y hay mucha experiencia Acumulada Y esa experiencia Acumulada No es solamente Mostrar tecnologías De energía Sino simplemente Decir Cómo lo hicieron Los gobiernos Qué leyes aplicaron Qué normas Cómo lograron Convencer a la población Que había que cambiar Por buses eléctricos Por ejemplo Al punto de que Tenemos ya empresas Que han anunciado Y grandes empresas Internacionales Que ya no van a fabricar Más automóviles O vehículos de combustión Internas Y que se pasan A eléctrico A corto plazo Exactamente Si yo creo que Es interesante Ese caso Yo creo que Es de los casos Yo creo que Es notable Porque Él hace Contando historias A propósito De tu cigala Te voy a contar Te puedo contar Otros historias Pero es una incidencia Que voy a hacer El año 90 Chevrolet Sacó un auto eléctrico Se llama el EV1 Que fue muy exitoso El auto Y era maravilloso Un auto rápido Tenía una autonomía De no sé cuántos 200 kilómetros O sea Un auto envidiable Y más bien Por el lobby De las petroleras El auto finalmente Salió de circulación La empresa La Chevrolet Que es una empresa Grandota Finalmente Lo saca La circulación Y dice No Fue una experiencia Poco exitosa Está adelantado Su época Está adelantado Su época Bueno Y hoy día ¿Qué es lo que vemos? Yo creo que hoy día Gracias a que tenemos Empresas innovadoras Como Tesla Que partió Empujando Rompiendo 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 todos Los prejuicios Y yo creo que Un contexto Muchísimo más favorable Yo creo que hoy día La ciudadanía Entiende Que la combustión Tiene que ir desapareciendo De la faz del planeta En el largo plazo También empieza De alguna manera A hacerle sentido Entonces Yo creo que es un ejemplo Súper interesante Porque Tiene que ver Cómo el cambio climático Es finalmente Es una amenaza Y esa amenaza Hace que tomemos conciencia Pero finalmente Termina traduciéndose En que las empresas Empiezan a innovar Y pasa a ser un driver De innovación Pasa a ser un motivador Para nuevas tecnologías Hoy día Hoy día El estándar De energía Son la energía renovable Ya hace 10 años atrás Era No, eso es iluso Eso A los hippies Hoy día no Hoy día Chile está llenando Y creo que Todas las grandes empresas Están yendo fuertemente En esa dirección Entonces Es interesante ese fenómeno De pasar del riesgo De la amenaza Y cómo la sociedad También empieza A verlo en positivo En el fondo Y lo empieza a ver Como una oportunidad De desarrollo Crisis en chino Weichi Cambio y oportunidad Claro Esa es la economía verde Exactamente Exactamente Seis razones Para participar En Euroclima Las tengo aquí Y te voy a ir Pimponeando Guillermo Para que vayamos contando Brevemente Cada una de estas razones Ficha Componente horizontal Gobernanza climática ¿Qué es gobernanza climática? A ver Te quiero contar Todos estos temas Que tienes ahí Sobre tu mesa Son los temas Que los países Han solicitado A la Unión Europea Los países de América Latina Sí Esto es muy interesante Porque no es que La Unión Europea Nos viene a decir Cómo hacer las cosas Es de acá que le pedimos La información O lo que nosotros Queremos hacer Claro El proceso del programa Euroclima Fueron 7 años de trabajo Y ahora estamos En Euroclima Plus Entonces tenemos Más recursos Son en principio Por ahora Son 80 millones de euros Para distribuir Para un conjunto De acciones Entonces a los países Les preguntamos ¿Qué temas son los que quieren? Un tema Que es el tema Primero que dijiste Es un tema general De gobernanza climática En realidad Tiene que ver Con cómo ayudar A los países A que cumplan Los compromisos Del Acuerdo de París Correcto Que tiene que ver Con cursos Capacitaciones Ese tipo de acciones ¿No? Asesorías Mejorar algunas normas Algunas leyes Empieza dice La implementación Por un periodo De 36 meses Del 4 del 4 Al 2017 Al 3 del 4 Al 2020 Tenemos este plan En acción Siguiente Esto aquí nos podemos meter Vamos a conversar De un poquito Con Juan también Porque Juan Ladrón De Guevara De Guevara Es ingeniero agrónomo Entonces Estamos conversando Mucho de insectos Y cosas que nos apasionan De ese lado Pero además Tú eres geógrafo Entonces también Tenemos una relación Por ahí Con las otras cosas Que hago Segunda ficha Componente sectorial Bosque, biodiversidad Ecosistema Tremendo tema Claro Y fíjate que en este caso Hicimos un llamado A proyectos Para financiar Acciones concretas Y cerramos el concurso El día 30 de septiembre Y llegaron 160 propuestas Wow Y mira que les pedimos A cada una De las propuestas De que fueran Más de un país Y que se asociaran O alguna idea De que pudiera servir Para más de un país Perfecto Así que es transversal Hablemos 30 segundos Démonos De esto que nos apasiona Porque en Chile Tenemos dos problemas Que están directamente Comprometidos con esto El primero Las incendios Que se produjeron Se produjeron En plantaciones De bosque artificial Particularmente Pino y eucalipto Que tenían Un fundamento económico En su origen Recordemos que se importaron Los primeros pino y eucalipto Por el tema Del secano costero Y tenían sentido En ese lugar Pero después Ya se masificó Una ley particular A propósito De poder producir Chips Y poder producir papel Pero hoy día Son el gran componente Del bosque en Chile Por lo menos De Santiago Hacia Yo diría Concepción Por lo menos Un poco más Incluso Yo creo que hasta casi Los ríos Con la planta Cerurosa Valdivia Ahí también ha crecido Mucho en esa región Correcto Mira los incendios Afectaron Mucho en bosque En plantaciones Se quemaron De alrededor De 600.000 hectáreas Pero también Se quemó mucho Bosque nativo Mucho matorral Y mucho también Como pastizales Que son terrenos Que fueron terrenos Agrícolas Que están semi abandonados Y por lo tanto Son terrenos Que tienen mucho combustible Mucho material vegetal Y la verdad Es que prende Y más bien Se armó un continuo Yo creo que Hoy día Los incendios Crearon O sea Dañaron Unos ecosistemas Extremadamente frágiles Así es Yo creo que Creo que No le hemos dado La debida publicidad Y el debido Informar a la A la población De que El ruil Que un árbol Que el árbol Que está en el Escudo De la provincia De Maule Es un árbol Que solamente existe En Maule En la costa Que daban Antes del incendio Quedaban Centenas de hectáreas Ese ecosistema Se quemó Bastante fuerte Y por lo tanto Estamos realmente Con peligro De extinguir Especies Y yo creo que Todos los esfuerzos Que el gobierno Va a empezar a hacer De restauración Van a partir Por ese ecosistema Yo creo que Claramente Tenemos que hacer Un cambio Yo creo que Hay bastante conciencia De que Más que Culpar a un sector Productivo en particular Es más bien De cómo Hacemos Estos mosaicos Esta idea Del mosaico O sea Tenemos plantaciones Podemos tener mezclados Con bosque nativo Que son necesarios Que son necesarios Para producir agua Son necesarios Para la fauna Pero también Combinado con agricultura Yo creo que Volver un poco A los paisajes Que quizás Tuvo el campo chileno Hace mucho tiempo En que existe Una diversidad De cosas Y eso de alguna manera Es muy bueno Para la diversidad Es muy bueno Para evitar los incendios Es muy bueno Para producir agua También Yo creo que Este componente Me parece que es fundamental En Chile Yo creo que Tenemos que mirar Tenemos que envolcarnos A mirar Este sector Con más Con más Con más atención Yo partiría Diciéndole a los municipios Que en vez de estar Plantando especies Exóticas En las calles De las ciudades Plantemos nativos Para comenzar Guillermo Acá tenemos otro temazo Ya lo conversamos Gestión y reducción Del riesgo de desastres Sequías e inundaciones Claro Aquí también hicimos Un concurso de proyectos Y también se cerró En septiembre Y participaron Más de un centenar De propuestas Te quiero decir Que todos estos componentes Los gestionan Agencias europeas Con mucha experiencia De trabajo En América Latina Y quiero decir Que son de España AECID Y FIAP De Francia Es AFD Y Expertise France Y de Alemania La GIZ La GIZ Que está muy presente En Chile En otras áreas también Así es Siguiente componente Temazo Que era Movilidad urbana Y ahí ya indicamos Algunas de las cosas Y aquí en movilidad urbana Nos apoyamos mucho En la experiencia De GIZ Que tiene un programa Mobilized City A nivel mundial Para apoyar Para que las ciudades No solamente Estrictamente Trabajen en la electrificación De los buses Pero también hacer planes Un plan urbano De cómo empezar A hacer un sistema De transporte sostenible Nos queda poco tiempo Y no hicimos pausa Lo hicimos así De una sola vez Solamente para mencionar En movilidad urbana Que se anunció Que vuelve a implementarse El próximo año La restricción Y se queda Hacer la restricción A catalítico Y quiero decir públicamente Que si ponen La restricción A catalítico Va a durar La flota De automóviles A corto plazo Mucho más corto De lo que sería Si no hay restricción Solamente eso Tremazo de nuevo Producción resiliente De alimentos ¿Por qué tenemos Que hacer alimentos resilientes Juan? ¿Por qué tenemos que Porque Porque en Chile Por ejemplo Las frutillas Que la gente consume Que vienen de San Pedro Se están quedando sin agua Por lo tanto Ha disminuido La superficie Sembrada De frutillas De plantadas de frutillas En San Pedro Hemos tenido que desplazarnos Hacia otras regiones Está pasando lo mismo Con 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 especies frutales Que también En la zona climática Donde se desarrollaron Por muchos años Hoy día ya no empieza A nadarse tan bien Porque Las plantas florecen O crecen Las frutas Por calor o frío Así es Por lo tanto A eso se refiere Creo que Alimentar a la humanidad A una humanidad Que todavía Tiene un porcentaje Importante de ella Que es subalimentada Así es Sobrando comida No es menor Y sobrando comida En el planeta Y teniendo problemas De obesidad En otros lados Hay problemas Complejos Que resolver Pero por el lado Climático Tiene que ver Con que tenemos Que seguir alimentando A la población Cada vez que crece Que necesita Mayor alimento Mejor calidad Y resulta que Se nos están moviendo Los climas Así como el bichito Así como el bichito que conté Que está subiendo Exactamente Se están desplazando Las floras Tú comentaste Los periodos de floración Está cambiando El planeta Y tú sabes Que hay muchos saberes Ancestrales De campesinos Y grupos De población originaria Que tienen mucho Que decir Y muchos saber Cómo cultivar De una manera Diferente En el otro programa Que hago De rutas De nuestra Generalizar Lo invito a verlo Les voy a mandar el link Hacemos especial énfasis En aquella sabiduría Perdida Que está vigente todavía Y que hay que Volver a tomar Porque ahí hay Un conocimiento ancestral Que de gente Que pasó por periodos De cambio climático Violentos Como salir de Una glaciación Y entrar a un periodo Interglacial Como el que estamos hoy día Así que ahí está Muchísimo lo que se señala Voy a poner este Guillermo Porque hacemos en el programa Y el programa Se llama Energía alterna Por Nikola Tesla Lo comento a la pasada En honor a él Mi grande héroe Científico de la humanidad Energía ¿Cierto? Y eficiencia energética Claro Y aquí hay que decir Que América Latina Ha avanzado mucho En energía renovable Chile es un caso Muy realmente particular No solo Chile También Uruguay Por ejemplo Costa Rica Argentina también Está haciendo nuevos avances Pero también el tema De eficiencia energética Es bien importante Y eso quizás Habría que darle más fuerte Es decir Cómo ser más eficiente En el uso de la energía Sería eso Sí, yo creo que Yo creo que Chile Muchos europeos Cuando vienen acá Siempre alegan De que pasa más frío acá Que en sus países Que son muchísimo más fríos Y tiene que ver Con la mala calidad De las viviendas Yo creo que Invertir en mejorar La calidad Eso no es solo Climáticamente inteligente Sino que también Es calidad de vida Es decir En casa mucho más sana Que beneficia a los niños Yo creo que hay mucho Para hacer Y también te gustaría Yo creo que Chile Tiene la mejor radiación Del planeta En el desierto de Atacama Donde ocurre Junto a la minería El litio Que es el gran La minería del futuro Porque todas las baterías Que vamos a necesitar Para la movilidad eléctrica Van a venir Van a tener litio En su constitución Ocurre Donde está la minería Que también es un Gran consumidor de energía Y hoy día Esa energía es fósil Literalmente Entonces yo creo que Chile tiene una tremenda Oportunidad de repensar Su minería De repensar el país De repensar el país De pensar que aquí Tenemos una oportunidad De desarrollo Muy interesante Yo creo que Corfo Y ahí Quiero reconocer A Eduardo Vichan Que ha sido un gran Promotor De esta visión Está de burú Te lo voy a decir yo Bueno No lo quería decir Yo lo dije Pero yo creo que Él está invitando A Chile Invitando a las empresas Chilenas A pensar Oye aquí tenemos Una tremenda oportunidad Por delante Y yo creo que Yo soy totalmente Híncha De ver La minería Una minería Carbón neutral Una minería verde Y yo creo que Una tremenda oportunidad Una tremenda oportunidad De desarrollo para Chile Te puedo preguntar Si ya decidió De la empresa china Que quiere instalarse No lo sé No he llegado Pudimos decirlo En este capítulo Finalmente Un temazo Guillermo Con todos los años Que llevan trabajando Debo decir Que mis dos invitados Y yo mismo Desde el año 88 Que fundé La Corporación Ecológica de la Mavera Y ellos también Que nacieron el mismo día Y además Trabajaron juntos Hace muchísimo tiempo atrás Así que Son esas coincidencias Que se producen En este programa Han venido trabajando Los temas De Que este viejo concepto De la ecología Porque hoy día es viejo Pero cuando Se empezó a hacer esto Hablar de ecología Hablar simplemente de ecología Era una locura Si nadie hablaba de eso Gestión del agua En el contexto De residencia urbana Bueno América Latina Es un continente urbano Chile es un país 80% Claro Más o menos El promedio en general De América Latina Y el problema del agua Del abastecimiento De toda esta población Es un tema Entonces también Ha sido priorizado Por los países Y lo vamos a abordar Mencionar un dato Que poco se conoce En Chile Las ciudades Se abastecen Con empresas De agua potable Que hay todo un sistema Legal Que las sostiene Etcétera Y esa agua Principalmente Viene de los de hielo De la cordilla de los Andes Y como decían antes Se nos está subiendo La línea Donde se acumula La nieve Por lo tanto Cada vez nos estamos quedando Con menos Con menos almacenamiento natural Y por lo tanto Estamos Y las empresas Ya están mirando Formas de generar Otro tipo De abastecimiento Etcétera Pero poco se habla De lo que pasa En el mundo rural Nosotros tenemos Una infinidad De pueblos Que tienen Lo que se llaman Los sistemas De agua potable rural Los APR Que son sistemas Casi cooperativos Muy básicos En que los usuarios Son socios Son socios De estos sistemas Y esos sistemas Normalmente No se abastecen De nieve Sino que se abastecen De lluvia De cuencas De los cerros Que están cerca De la localidad Y la verdad Es que venimos También hace Casi 10 años Ya acarreando Una sequía Se llama La mega sequía Por la duración Que ha tenido Y la verdad Es que tenemos Bastantes problemas En las zonas costeras Zonas rurales Lo que pasa Es que son pueblos chiquititos No son visibles Pero la verdad Es que el país Está gastando Muchísimos recursos En llevar agua potable En camiones Aljibe A estas comunidades Entonces Yo creo que Los temas de agua La relación agua Con la población urbana Es un tema Crítico Es un tema crítico Que ya es crítico en Chile Yo creo que está Yo creo que está Invisibilizado A Copiapó Se le van a acabar Los dos o tres pozos Que le quedan vivos Dentro No sé No quiero decir nada Pero muy pronto Y ahí vamos a tenerlo Muy visible Sí Así que es un tema De preocuparse Así que yo creo que Bienvenido Que estemos Hablando de esto Y preocupándonos Al fondo Yo creo que Que nosotros Como un programa De la Comisión Europea De la Unión Europea Cuenten con nosotros Para seguir apoyando En este tipo de tareas Chile ha sido Un país puntal Dentro de los 18 Y también esperamos Contar con Chile Para seguir mostrando Los logros Al resto de los países Porque todos necesitamos Ayudas para resolver Este problema Pues bien A Juan Ladrón de Guevara A Guillermo Daskal Les doy Las mayores gracias Por haber venido A Energía Alterna En este día tan ocupado Que estaban En el encuentro Y a ti en particular Juan que teníamos agenda De esta entrevista hace rato Así que muchísimas gracias Por venir al programa Gracias a ti Alex Un placer Estimados amigos Nos vemos en un próximo capítulo De Energía Alterna ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!